En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derramaba sobre la ciudad Adrenalina desalmada, abre grietas ondas, nada recicla esta contención El choque no se puede evitar Está tan contenido que se hace invisible y es la va hirviendo abajo de tu hogar Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar Muy lejos del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir Adrenalina Hambre de perro fiero, oliendo tu dulzura y cuando esta caliente fuerte la chula Mata porque quiere morir pero no sabe como, no quiere ser feliz ni quiere descansar Mira a donde dejas la basura, que el amor explota Nadie esta salvo de la locura, perro amor te toca Tan lejos no esta, se puede acercar Tan lejos no esta, se puede acercar Tenías de un tiempo que pronto esta por venir Perro caliente no deja nada El amor explota Perro sin asco, perro con bolas El amor explota El amor explota Corro al lado te echa balas Perro amor explota El amor ciego no se controla Perro amor explota Perro amor explota Perro amor explota El amor explota Perro amor explota Perro que al lado muere Perro amor explota Y me va a andar Mata Por la que se va a salir Mata Y me va a andar en el frío Y me va a andar en el frío Y me va a andar en el frío ¡Gracias!